Se ve muy bien gente, ya voy de camino para el cine, por fin voy a ver la de Five Metal Freddy's, la estuve esperando también desde hace tiempo y quería hacer un vlog de ello Las fotos también, la voy a grabar mucho, solamente será mi experiencia, ahorita estoy emocionado, estoy sonriendo y se nota mi bigote Así que bueno, hago una pausa y ahí nos vemos en donde tengo que estar Bueno, voy llegando y voy a ver a qué horas sale, lo perdí, lo perdí para ver a qué horas Hay de 11 a las 12, voy a ver el de las 12.25 al parecer Porque no creo que tenga tiempo, pero son, no, ya no me alcanza Al de las 12.20 voy a ver el de Five Metal Freddy's, es más, te los muestro Ahí está la pantalla, ahí está la pantallita, ahí está No, es para que no vean que yo soy mentiroso Muy bien gente, misión cumplida, ya tengo el boleto Ahora, la siguiente misión Oh, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré Ahora voy a comprar las botanas, pero ya la encontré Sí que sí Ah, pero no son carteles grandes, no importa Este, al menos están aquí Ahorita te los muestro Mira, misión completada Hemos encontrado el cartel La boca Ahí están los cuatro 26, según era el 25 el estreno Sobrevivirás, a huevo Ya me han pasado los pedos Pero, esto es algo más Estoy emocionado Oye, gente, se logró Ya tengo las polomitas Me compro un vaso de Foxy Yo no le doy voz a Foxy, estamos de acuerdo Este, me permiten tantito Este, díganme Cómo se sienten al saber que Que están a punto de ver la película de Five Nights at Freddy's Primero, muy emocionado Sí, muy emocionado Segundo, estuve esperando esto Toda mi vida A huevo, estamos igual Este, algo que le quieran decir a la gente de YouTube Pero, sobre este momento Que vengan a verla Vengan a verla Que no se spoilden Exactamente Esta es la que quito Adiós, gente Acabo de terminar de ver la película Y me ha encantado No daré spoilers Pero, si tuviera que decir Una Recomendación Es muy buena película para los fans Incluyéndome